La Basílica Santa María la Mayor es la más grande dedicada a la Virgen María en Roma. El Papa Sixto III mandó a erigir el templo en el Monte Esquilino en el año 431, en el año que Nuestra Señora fue proclamada Madre de Dios. Cada 5 de agosto se celebra la consagración de esta famosa iglesia, la más antigua en Occidente. A este recinto también se le conoce como Santa María de las Nieves, debido a que en el sitio donde debía deconstruirse quedó señalado de modo milagroso con una fuerte nevada en verano. Otra forma de nombrarla es Iglesia de Santa María de la Cuna, porque según la tradición allí se observa un fragmento de la cuna del Niño de Jesús que trajo Santa Elena. Cabe destacar que en Roma existen cuatro basílicas mayores de gran importancia, por su historia y riqueza espiritual. Santa María la Mayor, la Basílica de San Pedro, la Basílica de San Juan de Letrán y la Basílica de San Pablo Extramuros. La Basílica de San Juan de Letrán La Basílica de San Juan de Letrán La Basílica de San Juan de Letrán La Basílica de San Juan de Letrán